A lo lejos por la calle oscura se ve una figura Con botella en la mano a tiendas camina del lado Y en sus labios secos por el viento se ve una sonrisa Luego llora al mirar su botella y le toma sin prisa A esas horas de la madrugada todo el mundo duerme Hay un frío que penetra hasta el hueso pero él no lo siente De su voz quebrada por el llanto que apenas se entiende Brota un grito en la noche que encierra todo lo que siente Mieva, mieva corazón ¿En dónde estás? Sopla el viento Y con furia presagia tormentas y tristes lamentos Mieva, mieva corazón ¿En dónde estás? Sopla el viento Y con furia presagia tormentas y tristes lamentos Mieva, mieva corazón ¿En dónde estás? Mieva, mieva corazón ¿En dónde estás? Mieva, mieva corazón Sopla el viento Y con furia presagia tormentas y tristes lamentos Mieva, mieva corazón Mieva, mieva corazón Mieva, mieva corazón Mieva, mieva corazón